¿Puedo ayudarle, viajera? Algo la trajo a mi tienda. Algo poderoso. Ah, tiene un ojo perspicaz. El amuleto del alicornio es uno de los más misteriosos y poderosos de todos los amuletos mágicos conocidos. Me temo que este es demasiado peligroso. ¿Se lo envuelvo para regalo? No. No. Porque es My Little Pony y por siempre habrá una gran amistad. No tengan miedo, amiguitos. Twilight es maravillosa con la magia. Si algo les pasa a Twilight, la que te espera. Ah, descuida, Fluttershy. La magia de Twilight ha mejorado desde la vez que nos aplastó a mí y a Applejack con una bola de nieve gigante. Claro que es buena con la magia. Twilight es grandiosa. Pero no quiero que mis amiguitos tengan miedo. Oh, oh, mira lo asustados que están. Te lo prometo, Fluttershy. No les pasará nada malo. ¡Ya lo sé! ¡Alto! ¡Alto! ¡No pueden resistirlo! ¡Twilight se ve increíble! Eso es todo por ahora, pequeños. Tal vez podamos practicar de nuevo más tarde si Fluttershy está de acuerdo. Tu magia ha mejorado mucho desde que llegamos a Ponyville, Twilight. A la Princesa Celestial le encantará. Gracias, Spike. Debo estar al máximo cuando ella llegue con los delegados de Arabia y Kina. No puedo creer que me haya confiado el entretenimiento. ¡Twilight, ven rápido! ¡Es una emergencia! ¡Bestia cruel! ¡Ese tono de café solo debe usarse para acentuar! ¡Rápido, Applejack! ¡Hay que ponerle un lindo y relajante rosa! ¡Ahora! ¿Qué está pasando aquí? Vaya, vaya, vaya. Pero si es... ¡Twilight Sparkle! ¡Trixie! ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿A eso le llamas, Grandioso y Poderoso? ¡Es Rainbow! ¡Amante! ¡Pinta! ¡Buen hechizo, Grandiosa y Poderosa Trink! ¡Sí! ¡Ustedes dos! ¡Silencio! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Bájate de mí! ¡Oye! ¡Ah! ¡Entente! ¡Ah! ¡No voy a ir por aquí! ¡No voy a ir por aquí! ¡Deja de molestar a mis amigos, Trixie! Tú y yo tenemos un asunto inconcluso. Mi magia ha mejorado desde la última vez que vine. Y yo voy a demostrarlo. Tú y yo, un duelo de magia. La ganadora se queda. La perdedora se va de Ponyville. ¡Para siempre! ¡Olvídalo! ¡Jamás hago tratos así! Tú decides. ¡Ah! ¡No! ¡Trixie, bájalo! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue humillarme. Me dejaste en evidencia con aquella osa menor. Me convertí en el hazme reír. En todas partes se burlaban de mí y me rechazaban. Incluso tuve que aceptar un trabajo en una granja de rocas para ganarme la vida. ¡Una granja de rocas! ¡Oye! Tienes suerte de que una granja de rocas haya aceptado a alguien como tú. Ahora quiero venganza. Y seguiré lanzando hechizos hasta que acceda a... Bueno, entonces, ¿qué dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, mi hija! Recuerdo, Trixie. Hagamos el duelo. ¡Excelente! Si yo pierdo, no volveré a pisar Ponyville de nuevo. Pero si tú pierdes, serás desterrada de este insignificante pueblo. ¡Ah! 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 En guardia. ¡Ah! ¡Pfiu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Snipe! ¡Snails! ¡Un paso al frente! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Oh, grandiosa y poderosa Trixie! ¿Un hechizo de edad? ¿Pero cómo hiciste un hechizo de edad? ¡Es sólo para los unicornios de más alto nivel! Bueno, Twilight, ¿te rindes? ¡Vamos, Twilight! ¡Tú puedes! ¡Trixie es la unicornio de más alto nivel! Y ahora, la que se va a ir de Ponyville eres tú. ¡Para siempre! ¡Ya es suficiente, Trixie! Demostraste tu punto. Pero no es posible que esperes que Twilight deje Ponyville. Ingenuas. ¡Ella ya se ha ido! ¡No se preocupen! ¡Ya pensaré en algo! ¡Sólo cuídense entre ustedes! ¡Y vigilen a Trixie! ¡Hay algo raro en ella! ¡Twilight! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Oh! ¡Es imposible! ¿Cómo es que Trixie conoce magia tan avanzada? Sin Spike, no puedo enviarle un mensaje a la princesa Staraby Aikina. ¿A quién más conozco que entienda de magia extraña y poderosa? Tu aflicción es mi consternación No es de sorprender, es un abuso de poder No sé qué hacer, Secora Siento que he abandonado a mis amigas Pero no puedo ganarle cuerno a cuerno Si conmigo trabajas, tendrás más ventajas Te enseñaré la manera para que ella esté afuera ¿Tú me entrenarás en magia? Pero ella hizo hechizos de edad, hechizos de clima, de todo Si de magia se trata, la que me reta será una insensata Y Trixie no es tan grata ¿En serio crees que pueda vencerla? Muy bien, ¿cuándo empezamos? Ustedes dos, tense prisa con mi trono ¿Y tú? ¿Hasta cuándo tengo que esperar por mi facial de puré de manzana? ¡Olvídalo, Trixie! No voy a hacer nada hasta que dejes que Twilight vuelva a casa ¡Bueno, lo haré! ¡Que se detengan! Creí haberte dicho que bailaras ¡La cruel magia de Trixie está arruinando a Ponyville! ¡Algún Pony tiene que ayudarnos! No hay ruidos, no hay sonidos, no hay gritos, ni quejidos Debes concentrarte en tus sentidos Olvida lo que has aprendido Y así la victoria habrás obtenido ¡Trixie es la unicornio de más alto nivel! Hay mucho más que te puedo enseñar Pero la respuesta que buscas aún no la puedes alcanzar Lo siento, Secora Me estoy esforzando, pero No puedo dejar de pensar en Trixie Hay algo diferente en ella Es como si hubiera pasado de alta y poderosa Mala y cruel Tus ideas se deben reajustar Para eso te tienes que concentrar Esto no nos lleva a ninguna parte realmente Te entiendo, Pinky No encuentro nada que describe el tipo de magia que Trixie está haciendo ¡Ah! Debe haber algo Twilight tiene todos los libros de magia Ah, creo que ya encontré algo ¡Sí! Es hora de que consideremos nuestro futuro en Ponyville liderado por Trixie Ah, esto se ve muy parecido a la magia de Trixie ¡Quiere que cultive manzanas sin cáscaras! ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Ah, aquí hay un dibujo del collar que Trixie play Se llama Amuleto del Alicornio Y quien lo usa recibe poderes y... ¡Oigan, miren! Aquí hay un dibujo del collar de Trixie Es el Amuleto del Alicornio Y quien lo usa recibe poderes desconocidos Si leen un poco más van a ver que... A pesar de que otorga un gran poder También corrompe al usuario Sí, pero no puedes... No puedes quitarle el Amuleto del Cuello Tiene un cerrojo mágico Trixie es la única que se lo puede quitar Hay que llevarle esa información a Twilight Sabrá qué hacer Pero, ¿cómo...? Si alguien intenta salir al campo de fuerza mágico de Trixie le avisará Deberíamos... ¡Lo tengo! Tratar de cruzar el campo de fuerza sería imposible sin ayuda Pero sé quién tiene forma de llegar directo hasta el bosque Debe ser... ¡Fluttershy! ¿Qué? ¿Qué dices, Fluttershy? ¿Puedes con todo esto? No, sucumbiré a la presión ¡Me romperé como una rama! ¡Perfecto! ¡Fluttershy escapará de Ponyville y encontrará a Twilight! Pero, pero, yo, yo... Ah... Está bien ¡Eso es! ¡Estalamos bien, equipo! Ya tengo el diseño ideal Para el vestuario de una misión peligrosa ¡Con fuerza, tonto! Algún Pony activó el campo de fuerza mágico Y Trixie pretende castigarlo Pero, no sería más rápido si tuviéramos... ¿Ruedas? La grandiosa y poderosa Trixie no confía en las ruedas Ahora, ¡tiren más rápido! Ay, de vez nada, Snips Se está poniendo cada vez más extraña ¡Alto! ¡Ustedes, ¿qué hacen? ¿Por qué será tan mala con nosotros? ¡Sí! ¡Extraño la época en la que era solo un fraude! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! El vestuario de Rarity está arruinado. ¿Será mejor volver? ¡Ah! Bien, bien. Tienen razón. Debo ser valiente y encontrar a Twilight. ¿Ah? ¿La encontraron? ¿Está en el bosque Everfree? ¡Ah! ¡Pero sí soy de valiente! ¡Quiero ser valiente en casa! ¡Encerrado en mi armario! ¡Con mi osito de felpa! No puedo creer que no reconocí el amuleto del alicornio. Mientras más lo use, más se va a corromper. ¿Pero cómo voy a vencer a ese amuleto? ¡Mi magia no es tan poderosa! Twilight Sparkle, muchísimo te has esforzado. Todas mis lecciones las has dominado. Pero una ha faltado. Si los trucos de Trixie te dan muchas fatigas, debes guardar tu magia y usar a tus amigas. Guarda tu magia y usa a tus amigas. Guarda tu magia y usa a tus amigas. ¡Tus amigas! ¡Eso es! ¡Sekora, eres una genio! Ahora tendrás que volver a entrar a Ponyville, Fluttershy. Más vale que no sea otra falsa alarma o la gran y poderosa Trixie los va a... ¡Tú! ¿Qué pasa, Twilight Sparkle? ¿No te gusta tu exilio? Sé lo del amuleto del alicornio. Sé que hiciste trampa. ¿Trampa? ¡Ah! ¡Mua! Sí. Y creí que tal vez querías ver cómo es un verdadero amuleto mágico. ¿Sekora me lo dio? Es de más allá del bosque Everfree. Y es mucho más poderoso que tu mísero amuleto del alicornio. ¡Ja! ¡Nada es más poderoso que el amuleto del alicornio! ¡Y ningún Pony es más poderoso que la grandiosa y poderosa Trixie! ¿Quieres apostarle todo a tu amuleto? ¿Qué te parece otro duelo? ¿Por qué lo haría? Ya te derroté. Eso depende de ti. Pero supongo que jamás verás la asombrosa magia de más allá del bosque Everfree. Vámonos, Sekora. ¡Espera! Bueno, bueno. Tú ganas. Un segundo duelo. Comencemos con un simple hechizo de edad. ¿Quieres? Hecho. Snips, snails. Es un clásico, pero funciona. Ahora veamos lo que tu pequeño amuleto puede hacer. No hay problema. Ah, Applejack, Rarity, ¿me ayudan, por favor? ¿Eh? ¡Oh! Ay, claro. Puedes hacer un hechizo de edad, gran cosa. ¡Eso! ¡Eso es imposible! No es nada. ¡Oye! ¿Cómo lo...? Hechizo de duplicado. ¿Has visto a una sola Pony tocar diez instrumentos? ¡Esto no puede ser! Uy, uno más. Puedo convertir una yegua en un corcel. ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Bueno, Trixie, creo que mi amuleto es más poderoso que el tuyo. ¡Ey! ¡Devuélvemelo! Con este amuleto, ahora gobernaré a toda ecuestria. ¡Miren mis súbditos! ¡Admiren a la aún más grandiosa y poderosa Trixie! ¡Oye! ¡No necesito ese viejo amuleto de alicornio. ¡Ahora tengo este! ¡Basta! ¡Hace cosquillas! ¡Se suponía que te haría retorcerte de agonía! ¡Este amuleto está defectuoso! ¡Devuélveme el mío! ¡Lo siento! ¡Esto volverá al escondite al que pertenece! Por cierto, Trixie, el amuleto que tienes es un tope de puerta de Secora. ¡Pero! ¿Cómo hiciste esos hechizos? ¡Ningún Pony puede hacerlos! Tienes razón. Ni siquiera yo. Secora me enseñó mucho sobre magia cuando estuve exiliada. Incluso me enseñó cuándo no usarla. Mi magia sola no tenía suficiente poder para enfrentar al amuleto del alicornio de frente. Así que debía usar un tipo de magia diferente. La magia de la amistad. También sabía que la única Pony que podía quitar el amuleto de tu cuello eras tú. Pero, ¿qué hay de la Pony con los diez instrumentos? Eso no es magia. Solo era Pinkie Pie. ¡Grande! ¡¿Felic variance este equipo ahora? ¡Te movemos pelotas! ¡跟我 por aquí! ¡Sálita la泳ita! ¡Ah!osas opciones tener un café de oro! ¡Imago en citarline el ese intenso! Trixie, es lo menos que podía hacer. A ti y a tus amigos los traté horrible mientras usé ese amuleto del alicornio. No tenía control sobre mí. ¿Podrías perdonarme? ¿Puedes? ¡Claro! ¡Ay, bien! ¿No crees que la grandiosa y arrepentida Trixie es la poni más magnífica y humilde que hayas conocido? ¡Ay, bien!